¿Cuál es el nivel de ejecución de los empréstitos? Pero ya no. Y está caminando el Ministerio de Educación a un ritmo que el año entrante ustedes verán cómo en este país va a haber una explosión de trabajo en obra educativa que tiene la LIE ya planificado, porque necesita desgraciadamente el trabajo en obra pública, necesita más planos, necesita pre-proyectos y después proyectos y después vienen las licitaciones, en fin. Pero eso ya está caminando. Entonces yo lo que quiero decir es que los procesos están ahí. No es que está todo detenido y estamos esperando una regañada de la Contraloría para sacar. No, no. Estamos trabajando en asocio con todas estas fuentes, porque la Contraloría está ayudando mucho también, para que esta obra se ejecuta.